Innovación es competitividad, conquistando la tierra increíble. La utilización de la robótica y de la automatización en parques temáticos y otras formas de diversión era algo totalmente desconocido en Venezuela hasta hace menos de una década. Todo comenzó en 1994, cuando los ingenieros Víctor y Oskarchan desarrollaron un prototipo de dinosaurio computarizado, lo que les llevó a plantearse la posibilidad de montar una exhibición completa sobre la historia de estos animales. Yo estudié en la Universidad de Carabobo, soy ingeniero mecánico y luego hice un posgrado en el área de la metalurgia. Comencé a trabajar como investigador en el IBIC y luego, en el año 86, pasé al INTEBEP, donde hacía investigación en el área de sensores aplicados a petróleo. Un día se nos ocurrió el sueño de mostrar a los venezolanos animatrónica o exhibiciones robóticas de tanta calidad como las que existen en el exterior. Y esta exhibición resultó muy exitosa, tuvimos alrededor de un millón de visitantes en dos años y a partir de allí nació todo el proyecto de parques temáticos y parques que actualmente estamos llevando a cabo. Desde 1995 hasta hoy, la exposición Tierra Increíble ha sido vista por decenas de miles de espectadores de todas las edades en un recorrido que la ha llevado por museos y diversas instalaciones en distintas ciudades de Venezuela. Actualmente, la exhibición tiene como sede permanente el Parque del Este en Caracas. Ser pioneros en la producción de ingenios basados en la robótica y la animatrónica con tecnología 100% nacional son los logros que más enorgullecen al equipo de Tierra Increíble. Mi trabajo consiste esencialmente en crear programas de computación. No utilizo programas ya existentes porque es difícil encontrar alguno que se adapte a todas las necesidades que pueda tener esta empresa para sus exhibiciones. Y por esto yo simplemente los creo. Yo me encargo ahorita de la parte de electrónica, en principio el diseño y también la coordinación del área. Se trata de hacer el ensamblaje, nosotros montamos las interfaces, prototipos, las probamos y después las mandamos a hacer las tarjetas impresas. Y también nos encargamos también del mantenimiento. Los responsables de Tierra Increíble reconocen que por venir en su mayoría del campo de investigación tecnológica no contaban con experiencia para administrar un proyecto de una manera distinta al punto de vista científico. Sin embargo, han ido venciendo ese tipo de dificultades, ganando experiencia con los errores y con los aciertos. Gracias a ello, no solo han logrado afianzar su posición en el área de parques temáticos, sino también plantearse el desarrollo de una red nacional de simuladores de vuelo, construidos en el país, que operará bajo la figura de franquicia. El aprendizaje más importante de esta experiencia ha sido la parte económica, puesto que el retorno de la inversión es muy variable durante el año y hay que saberse manejar durante la vida del proyecto. En el futuro nosotros nos vamos a dedicar hacia la creación de parques temáticos de más envergadura, pero también a la creación de exhibiciones educativas para museos, zoológicos, acuarios y simuladores que van a estar más dirigidos hacia los centros comerciales. El objetivo principal de Tierra Increíble es educar y entretener al espectador, utilizando para ello la tecnología más avanzada. La curiosidad que genera en el público lo novedoso de la experiencia robótica y de animatrónica, permite incentivar, especialmente entre niños y jóvenes, el interés por la base científica y tecnológica que sustenta esta exhibición. La receptividad hacia el trabajo de Tierra Increíble coloca esta iniciativa ante un franco proceso de expansión. De esta forma, se tiene previsto abrir un parque temático en la isla de Margarita, que comenzará a construirse en 2003. Igualmente, existe un proyecto para abrir un parque temático en el estado de Aragua. Han recibido además solicitudes de fabricación de modelos computarizados, desde países como Argentina, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico y México. Innovación, perseverancia, adaptación a los cambios y eficiente manejo de los recursos, son factores que hacen de Tierra Increíble una experiencia organizacional vanguardista y con clara visión de futuro.